Estamos aquí viendo este partido que empezamos con el pie izquierdo porque jugando con un jugador menos es algo que sufrió bastante el equipo, pero hemos empezado, es una batalla que se ha perdido, pero aún estamos en guerra. Yo creo que vamos a hacer una mejor estrategia para una próxima ocasión. No lo sufrimos, pero aquí estamos para el próximo juego. ¡Arriba Colombia!